Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portal de Auroinnova podrás ver información totalmente gratuita acerca de ciertas puertas de empleo prácticas y otros datos de interés sobre tu esfuerzo. En el portal de Auroinnova, puedes ver los datos de atención que se te cuenta con un alumno. En el campus virtual accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes, ir en tu chat, Skype, email o a través del teléfono 958 050 200 e incluso traducir el contenido a otros idiomas. En el apartado Bolsa de empleo podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra agencia de colocación.